Un anuncio muy importante que tiene varias aristas, tiene una arista económica, una arista social y una arista medioambiental también. El anuncio que ahora a partir de hoy o a partir de estos días, las empresas aseguradoras van a poder destinar voluntariamente el 1% de la prima que pagamos todos para los seguros de autos o de motos, para que se puedan plantar árboles en la Argentina y no solamente especies exóticas como son las plantaciones que tanto hay en esta provincia, sino también para recomponer bosques nativos. Entonces, desde el punto de vista productivo, muy importante porque ya sabemos que hay un aporte de alrededor de 500 millones de pesos para este año, que se van a poder plantar unas 50.000 hectáreas por año para que los televidentes o los escuchas puedan tener una noción. Es tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires por año. En 12 años vamos a llegar, si Dios quiere, a las 800.000 hectáreas. Esto significa que vamos a generar 90.000 puestos de trabajo formal en las provincias donde se va a plantar, Corrientes es una de ellas, y se van a beneficiar más de 7.000 pymes que hay en el territorio de Corrientes, Misiones y Entre Ríos, mayormente, que trabajan hoy la madera. Aquí se entrecruzan, digamos, con este financiamiento la ley de presupuestos mínimos y la 25.080. Exactamente, por ahí va el camino, porque en definitiva, que Argentina pase a tener 2 millones de hectáreas de árboles plantadas, vamos a poder capturar más de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, muy importante, porque, digamos, hace que esta actividad sea sostenible, porque es sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Así que, con medioambiente, con la superintendencia de seguros, con toda la gente de la industria de los seguros, todos nos sentimos, digamos, parte de esto, de este proyecto, porque todos nos sentimos útiles que estamos colaborando con el medioambiente a través de la producción, la generación de empleo y el cuidado del aire. Por eso estamos el ministro del medioambiente, por eso estoy yo, está la gente de superintendencia de seguros, también participó el Ministerio de la Producción, Presidencia de la Nación, sin ninguna duda, Jefatura de Gabinete, todos estamos involucrados en tener un planeta mejor, ¿no es cierto?, y tener todo aire limpio, agua limpia, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de paisajes como este. ¿Cómo está marchando la incorporación de los controladores y fiscales en lo que es la industria de la faena y los frigoríficos? Muy bien, más del 90% de la faena nacional ya está fiscalizada, eso trajo gran formalidad, fue lo que le pedimos a la Mesa de la Carne, que es, junto con la Foresta Industria, una de las dos mesas que, una de las, esas dos, una de las cinco mesas que preside el Presidente de la Nación, que a cambio de lo que nos pedían necesitamos que hubiese formalidad sanitaria, laboral e impositiva, y la industria está cumpliendo, la producción está cumpliendo, hay controles, como ya te digo, más del 90% de la faena nacional, se ha bajado impuestos y se ha aumentado la recaudación, o sea, con menor presión impositiva hace que todo el mundo pague menos, pero el volumen de todo eso es mayor a lo que se venía recaudando antes, así que es más equitativo y de esa manera también nos preparamos para abastecer mercados importantísimos, como hace poco acabamos de anunciar, hace un mes más o menos estuve en China y en Japón, anunciamos la apertura del mercado chino de carne enfriada, que son nuestras carnes más caras, nuestras carnes finas, a ese mercado tan importante, y anunciamos también por primera vez un país sudamericano entra con carne a Japón, en este caso carne de la Patagonia, tanto vacuna como ovina, que va a reactivar toda aquella región tan importante de la Argentina, entonces para hacer eso tenemos que seguir, tenemos muy buen estándar sanitario, pero tenemos que seguir mejorándolo para estar a la altura de la exigencia de esos mercados que también pagan muy bien lo que producimos. ¿Cómo se viene trabajando esto con el gobierno de Descorrientes, teniendo en cuenta que es una provincia ganadera, pero también tiene hacia el sur un desarrollo importante en lo que es el sector ovino? De la mejor manera, tenemos muy buena relación con todas las autoridades, con el gobernador, con la gente de producción, con la gente de ganadería, porque en definitiva creo que después de todo lo que ha pasado en la Argentina, en buena hora nos dimos cuenta todos que tenemos que trabajar en equipo, y en equipo con gobiernos como este, que es el mismo signo político del gobierno nacional, pero también con aquellas provincias que no son del mismo signo, porque en definitiva trabajamos para la gente, todo lo que nosotros hacemos, esto deforestación, es para generar empleo, mejorar la calidad de vida, para fomentar el arraigo, para que no se tengan que ir a vivir otro pueblo, lejos de sus seres queridos, para conseguir empleo en la capital o en alguna otra provincia. Entonces eso nos acerca y tenemos que superar el día que lleguen las elecciones y sí, cada uno irá con su propuesta, pero mientras tanto no tenemos que dejarnos llevar por peleas que no sirven para nada, sino trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos y de todos los argentinos.